No me c***an porque entonces sí me siento acosigada. Te hemos expuesto, ¿cómo eres? La carrera de Livia Brito nuevamente está pendiendo de un hilo, debido a que nuevamente esta se fue en contra de un reportero, aunque en esta oportunidad es muy posible que tenga consecuencias legales. Y es que nuevamente Livia Brito vuelve a hacer noticia, luego de que un reportero del programa Ventaneando la señalara precisamente de embestir en su contra. Todo esto mientras él trataba tan solo de entrevistarla. Situación que además es importante destacar, es algo recurrente en la actriz cubana, pues no es la primera vez que ocurre este tipo de falta con la actriz cubana. Livia, darás un momentito para Ventaneando. Sí, nada más para felicitarte. Roberto Hernández Gallardo es el nombre del periodista del programa Ventaneando, quien desafortunadamente cayó en la estadística de las manos de Livia Brito. Ok, nada más para ver cómo te sienten, Livia. Sí, sí, es que te vas a ocupar. Y pese a que la actriz en su momento había accedido a realizar la entrevista, hubo ciertos momentos en los que ella comenzó a mostrarse algo incómoda. No me persigan porque entonces sí me siento aposigada. Pero según las palabras del propio reportero, una vez que la actriz le pidió un poco de espacio, ellos marcaron distancia para respetar su trabajo y también el de la producción de la telenovela. Pero obviamente al presentarse una nueva oportunidad de acercarse a la actriz, el equipo de trabajo no la desaprovechó. Y fue en ese momento cuando las cosas comenzaron a salirse de control. Es un éxito como los que... No puedo. Sí, pero nada más no me... Sí. Asimismo, Roberto Gallardo compartió un video a través de su cuenta de Instagram, donde responsabiliza a Livia Brito de haber acometido en su contra. Pero como era de esperarse, Livia Brito también estuvo reaccionando y empleó también la misma plataforma de las redes sociales para dar su versión de los hechos. Yo estaba grabando los promocionales de Mujer de Nadie, tenía muy poco tiempo. Y de inmediato descartó haber embestido en contra del famoso reportero. Pero sí reconoció el disgusto que le generó que el reportero la siguiera grabando sin su consentimiento. Salí y había un reportero que me estaba pidiendo entrevista. Le dije, sí, nada más dame chance. Asimismo, Brito destacó que cuando ella regresó a donde estaba grabando, ya no pudo concederle la entrevista al equipo de Ventaneando, debido a que ya no tenía los minutos necesarios para hacerlo. Ya cuando regresé, me estaban presionando demasiado, ya no tenía tiempo. Sin embargo, el reportero insistió y ella le solicitó que por favor dejara de grabar. Te puedo dar la entrevista. Y le dije, porfa, ya no me sigas grabando, ponle pausa a tu celular. Por su parte, la actriz en ningún momento mencionó nada sobre las declaraciones que hizo el reportero en su contra. Donde además la tachó de ser una persona impulsiva que recurría siempre a lacrimonía. Me continuó grabando sin mi consentimiento porque ya se lo había dicho que le pusiera pausa, que no me siguiera. Pero a diferencia de la vez anterior donde en conjunto con su novio invistió en contra de un periodista y se salieron con la suya. Oye, sigues grabando. Te dije que le pusieras pausa. Lo que hice fue ponerle pausa yo a su celular. En esta ocasión a la cubana no le será tan fácil librarse de la justicia. Ya que tras el nuevo reportero afectado, está todo el peso del apoyo de doña Patti Chapoy y también de TV Azteca. No clara cuando dijo, no doy entrevista porque en ese programa me han tratado mal. Por su parte, se supo que Patti Chapoy y su equipo ya preparan un material especial para irse en contra de Livia Brito. Y obviamente, en Televisa hay mucha preocupación al respecto, pues Livia Brito justamente está a punto de estrenar la telenovela Mujer de Nadie. Te hemos expuesto como eres. Exacto. No es que te tratemos mal. Y ante todas estas situaciones, se dice entonces que dentro de la planta de San Ángel, ya están analizando la posibilidad de reemplazar a Livia Brito por otra actriz que sea mucho menos complicada que ella. Pues los promocionales de dicha telenovela aún no han salido al aire y están a tiempo de poder corregir todo. Cosa que no tendría que hacer y le toma con la otra mano el micrófono para que no siga... Todo indica que Livia Brito sigue dándole la bienvenida a la polémica en su vida y siempre de una forma negativa termina siendo señalada por la prensa por su comportamiento. Por eso quiero preguntarles si consideran que ya definitivamente la justicia debe tomar acciones al respecto. No olviden dejarme sus comentarios y por supuesto suscribirse a nuestro canal, darle like a este video y ubicarnos también en nuestra página de Facebook como Famous Close Up.